Hunter, quiero decirte una historia. ¿Tú sabes de dónde vengo? Viví mi vida más de lo que yo pensé y he visto más de lo que yo me imaginaba. ¿Sabes cómo es dormir en la calle y rezar y pedirle a Dios por un día más? Le he pedido dinero a la gente todos los días. ¿Tú sabes cómo es tener hambre y no tener comida? Tú eres mi hijo y tenerte nunca creí que era posible. Quería que crecieras en los Estados Unidos por una vida mejor. Y ahora déjame explicarte de dónde vengo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!